You lift my heart up When the rest of me is down Hola chicas como están Ahora les traigo un review De la paleta esta Electric Palette De Urban Decay Ya creo que muchas las han escuchado Y han visto muchos reviews también acerca de ella Déjenme decirles que es una paleta Muy 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 pero muy hermosa Viene en este Paquetito En esta cajita Atrás de esta cajita trae los nombres de los colores Y los colores que trae la paleta también Como pueden observar Estas paletitas siempre traen Su brochecita Esta trae Esta que es Pequeñita Si la pueden ver No se como ponérselas Que la miren Es que las Es así Y también trae esta otra así Estas Las puntitas son moraditas Están bien bonitas Ok Voy a enseñarles los Los colores que tienen Todas estas Sombras Hasta donde yo las puedo ver Todas son Brillositas Y tienen un pigmento Muy muy bonito Les voy a enseñar La Revolt Que es este Es un gris Su nombre es Revolt Si no lo menciono bien Disculpenme chicas No se si lo pueden observar Es un tono En gris Vamos a acercar un poco La cámara Es este así Es un grisito Muy muy bonito Como pueden ver El otro es Gonzo Que es este color Es un color como azulito Muy hermoso Pueden ver Vamos a acercarla un poco más Es así El otro color Que es este Es un Como un anaranjadito Su color es Slow Slowborn Que es así Muy bello también Pueden ver Este es el grisito Este es el azulito Y este es el anaranjadito Tiene unos pigmentos Muy muy bonito Y el otro es este Que es un Color Con un rosado Pero es un rosado Muy encendido Que se llama Savage Algo así Este es el único Que pienso Que tiene menos Shimmer Pero con ser así Siempre tiene Tiene un poco menos De brillo Es un poco Más polvorosita Pero Pero igual Tiene un pigmentado Bastante bonito Y esta otra Que me encanta Este color Este Su nombre es Fringe Fringe O Fringe Algo así Es como Que color Les dijera Que es Es como Como un verde Tirándole a azul Podría Se decir No sé Como explicárselos Miren Es un verdecito Muy bonito Es este verdecito Miren Como un verdecito Tirándole a azul Que color lo ven ustedes Digamos Un celestito Algo así Este es el rosadito Este es el anaranjado El azul Y el gris Se me acabaron Los dedos De esta Bueno Me voy con el otro Con los de abajo Ok Este es un Caos Su nombre es Caos Este Es un azul Es un azul Rey Algo así Como le dicen Azul Rey Bien bello Seguimos Chicas Se me había apagó Mi batería Este es otro Colorcito Que es un color Como Se llama Yilte Pero es un color Como Ocre Algo así Es un color Ocrecito Muy Muy Lindo Si lo pueden ver Es este color Como un ocrecito Muy bonito El otro Es este Es un moradito Este otro Es un morado Su nombre Es urban Es como ponerlo Dedo aquí Este color Este es el ocrecito Que les dije Y este es el moradito Esta Este otro Color Que es un verde Muy hermoso Como pueden ver Están los dos verdes Aquí Este es un verde Fluorescente Y este es un verde Cito Como Un colorcito Limón Bastante suave Así Miren Muy bello Y creo Y creo que lo pueden apreciar Bastante bien Ahí Y este es el Verdecito Su nombre De este El nombre de esto Es Freak Y el nombre De este Que es como Un verdecito Fluorescente O amarito Fluorescente Es Trash Algo así Trash Si no puedo mencionar Bien los colores Chicas Disculpenme Pero Estos son todos Los colores Y Pues como pueden observar Son unos colores Muy Muy hermosos De esta paleta Electric La verdad Que Es Es Linda Linda Me encantó Esta paleta A mi siempre me había gustado Porque la miraba En review La miraba En maquillaje Que otras chicas Hacían Y la verdad Que si Me gustaban mucho Los colores Y Están hermosísimos Me encantan Yo se las recomiendo Chicas Se las recomiendo Como les digo El único Que se mira Un poco menos Que es Friocita Es esta La Savage Que es El color Como rosado Pero Igual Tiene su poquito Pero pigmenta Bastante bien Me encanta De ahí todos Pues son Bastantes Todas son Bastante Pigmentados Los colores Como les digo Aquí en la cajita También trae Los nombres De cada una De cada color Como pueden ver Vienen todos Y El precio De esta No les sabría Decir Pero Les voy a dejar La información Abajo Porque esta Fue Un regalo Que mi esposo Me hizo Y pues No se En realidad Cuanto Le habrá costado Creo que En Estados Unidos Son más barata Que acá En Canadá Por centavos O por Uno o dos Dólares Pero no es Mucha la diferencia Pero Creo que No pasa De los Sesenta dólares No pasa Es esta La electric Palen La verdad Chicas Se la recomiendo Me encanta Mucho Me gustó Demasiado Como les digo Trae su pincelito Que es este Trae su espejito Acá Y El material De esta Es Como Vinil Como Si se cae Se quiebra Si se cae Lo duro Se quiebra Eso si Este Pero si Muy bonito Muy bonito Estas No se El empaque De esta No es como Estas De 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 las Naked Ya ven Que estas Son como Lámina No se Como decirle Se caen No se Quebran Pero Estas Si se Caen Lo duro Creo Si se Rajaría Porque Es este Material Como Un plástico Duro Algo así Bueno Espero Pues Si les Ha gustado Mi review Y Que me Hayan Entendido Sobre Todo Y Pero Se las Recomiendo Chicas 100% Recomendada Esta Paletita Vale La pena Comprarla Así Que Las Quiero Mucho Dios Me Gracias Gracias.